Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video analizaremos el canal de RobertoMTZ, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con un único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube, en este video analizaremos el canal de RobertoMTZ como ya les comenté, más sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, le den like al video y activen la campanita de notificaciones, además de que los invito a que juntos veamos este video hasta el final para enterarnos de cuanto es lo que se estaría llevando Roberto aproximadamente por mes de sus ganancias de YouTube. Pero bien amigos, ahora vamos a ver que RobertoMTZ ya cuenta con más de 1.91 millones de suscriptores, su último video fue hace 57 minutos con más de 13 minutos de duración, los momentos más bajos de la vida de Omar Chaparro y además ya cuenta con más de 1850 vistas a tan solo una hora de haberlo publicado. Este otro también con Omar Chaparro, hay un mundo después de Televisa, más de 8 minutos de duración, hace 3 horas 4605 vistas. Al parecer viene manejando la misma técnica que en el canal como ya vimos de Jordi Rosado, que es hacer una entrevista larga como en este caso que es la que está acá, que cuenta con más de 278 mil vistas en tan solo un día y más de una hora 40 minutos de duración. E ir desglosando este mismo en varios videos para subirlos a la plataforma. Destacando que cada video cuenta con muy buenas reproducciones, así sea un derivado, pues la gente ve la parte del video que más le interesa. No tiene que ver toda la entrevista, pero pues siguen generando vistas. Encontramos este otro video por aquí, creativo número 208, Ricardo Loqueo Arreola, más de una hora y media de duración y casi 200 mil reproducciones a tan solo 5 días de haberlo subido. E igual repite la fórmula que con Omar, aquí tiene mi experiencia con Eddie Bravo, tengo una adicción al deporte, son entrevistas, partes de la entrevista que se desglosan de esta que es la principal. Y pues bueno amigos, vamos a pasar un poco más para abajo a sus videos y pues sí, esta es la técnica que él maneja en sus entrevistas. También podemos ver aquí que ya sube videos cortos de estos shorts. Este cuenta ya con más de 49 mil reproducciones hace dos semanas y pues ya es uno de los videos innovadores que tiene en su canal. Pero bueno, ahora vamos a pasar a ver qué nos dice en más información el canal de Roberto. Roberto, autor independiente, host de creativo y cosas, conferencias, negocios, Robert E. tiene sus redes de contacto, además de que se unió el 11 de octubre del 2009. Pero bueno, ahora vamos a pasar al portal de Social Blade que nos va a ayudar a realizar el análisis más completo de su canal. Recordándoles como siempre que lo que se dice en este video es simplemente especulación basada en mi criterio personal y en lo que me muestra el portal. Nos dice que Roberto cuenta con 2.250 videos subidos, más de 1.91 millones de suscriptores y sus vistas son de un total de 211.077.355 vistas. El Canal es de México, su tipo de contenido es de entretenimiento y se creó el 12 de octubre del 2009. Prácticamente ya tiene un ratito aquí en la plataforma. En los últimos 30 días obtuvo un total de 60.000 suscriptores que representan más del 50% a comparación de lo que fue el mes anterior. Y nos habla que sus ingresos estimados como mínimo van de los 3.800 dólares a los 60.200 como máximo por mes y de manera anual como mínimo 45.200 dólares y como máximo 722.600 dólares por año. Y también nos dice que las vistas de sus videos en los últimos 30 días son un total de 15.054.000 reproducciones que representan un 25.8% más a comparación de lo que fue el mes anterior. Pero bueno amigos, ahora vamos a tratar de convertir esta cantidad en una masa pegada a lo que se estaría llevando Roberto aproximadamente por mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner sus 15.054.000. Dividiremos esta cantidad entre 1.000 ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores y dividiremos esta cantidad entre 2 considerando que no todos sus videos estén monetizados. Dándonos este total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. Este canal pues ya tiene muy buenos suscriptores, tiene una muy buena cantidad de reproducciones, así que lo vamos a multiplicar por un CPM de 4.5 dólares para no ir muy arriba. Pero pues es muy probable que el CPM de este canal sea más alto. Vamos a multiplicarlo por una media de 4.5 dólares, dándonos un total de 33.871 dólares que se estaría llevando este canal por mes aproximadamente. Cabe destacar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar entre estas dos cantidades, que es estar como mínimo en los 3.800 y como máximo en los 60.200. Estos 33.871 dólares caben perfectamente entre estas dos cantidades. Pero bien, ahora vamos a convertir esta cantidad a pesos mexicanos, ya que es el país de donde está creado el canal. Lo vamos a multiplicar por lo que equivale a un dólar el día de hoy, que está de 19.96 dólares, dándonos un total de 676.075 dólares que se estaría llevando este YouTuber aproximadamente por mes. Cabe mencionar que esta cantidad se le descuenta a cierto porcentaje de YouTube de su ganancia, además de los debidos impuestos que paga cada creador a su respectivo país. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún otro. Además, déjenme en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos su análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Gracias.